García Vilchis no pudo desmentir la mansión del bienestar y mejor habló de la Casa Blanca. En el tema de la Casa de Houston, Texas, donde vivió el hijo del presidente López Obrador, no existe conflicto de interés, como sí lo hubo en el asunto de la Casa Blanca y Enrique Peña Nieto. El reportaje de mexicanos contra la corrupción y latinos carece de rigor periodístico, recurre a fuentes de internet y no hay comprobación de nada más allá del sensacionalismo y la mala fe. Latinos y mexicanos contra la corrupción y todos los demás que reprodujeron acríticamente su reportaje no pudieron demostrar conflicto de interés, pero sí mostraron muy poca ética periodística. En esta sección queremos exponer la cobertura que se hizo en medios de comunicación, en portadas de periódicos, notas periodísticas, columnas, videocolumnas, cápsulas y reproducción masiva en redes sociales como Facebook, Twitter, Reels de Instagram y videos cortos en TikTok de la Casa de José Ramón y Caroline en Houston. En las siguientes gráficas mostraremos la cobertura que le dieron a este reportaje medios impresos en radio y televisión realizada por la empresa Intelite. Las notas negativas son muchas, aunque predominan aquellas neutras que solo hablaron del tema, sin comentarios negativos. Pero siendo un trabajo para golpear sin mucho fondo, podemos considerarlas como negativas. Aquí vemos en la pantalla la primera gráfica de los medios impresos con menciones por tendencia. Por tendencia es la Casa de Houston. Por ejemplo, tenemos 12 notas del financiero, 11 de reforma, 11 de ovaciones, 10 de la jornada, 10 del universal. ¡Gracias!